A ver, cuéntanos de esa fusión. Bueno, mi papá nació en Portland, Jamaica, en 1938. Mi mamá nació en Aguadilla, Puerto Rico. No puedo decir el año porque mi mamá todavía está viva y me va a dar una galleta a la cara. Después de un tiempo, los dos hicieron una mudanza en Nueva York. Conocieron en 1969 una cita ciega. Buenísimo. Conocieron a mis padres. Se fueron a bailar en un lugar, no olvidé el nombre. Y de ahí, mi mamá era, ¿quién es este africano americano? ¿Qué es Dumba? ¿Quién es eso? ¿Me entiendes? Y mi papá bailaba salsa y todo. En esa época, desde the 60s and the 70s, todo el mundo bailaba de todo. Es una fusión. Entonces, yo soy una continuación. Dejé algunas cosas afuera por tiempo de televisión, pero yo soy uno de muchos que son una fusión. El sangre y de deseos y de influencias.